Leonardo ha desaparecido. ¿Por qué uno de los hombres más ricos del planeta desaparece así como así? ¿Qué descubre para dejar todas sus riquezas? Un nuevo mundo se revela, la felicidad llega a escena. Un viaje interior para los personajes y el lector, donde se descubre la esencia de la vida. Uniendo la belleza del teatro y la armonía de la poesía, renace una nueva corriente teatral donde la conjunción de estas dos bellezas, teatro y poesía, vuelve a retornar a su cénit. Ya a la venta en libreriacirculorrojo.com ¡Gracias!